Música Sí, estaba previsto dar el fallo esta tarde a las 3 de la tarde, pero las juezas estaban deliberando y bueno, pues se le hizo imposible, dado las tantas pruebas que teníamos entonces, siguen en deliberación hasta el miércoles ese día entonces, si se dará la decisión final ¿Qué esperan que haya con el Ministerio Público? Obviamente una condena, se ha quedado demostrado que estos jóvenes cometieron un par de crímenes ¿Qué pidieron el Ministerio Público? 30 años para cada uno ¿Pueden reflejar la situación de estos jóvenes? ¿Por qué fueron apresados? Ellos están siendo perseguidos por haber cometido un crimen seguido de otro crimen Eso fue en el año pasado, donde ellos cometieron unos atracos en esta ciudad de San Francisco de Macorida Bueno, vamos a ir a la tarde de pie, ¿no? Bien, vamos a ir a la tarde de 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 la mañana Gracias por ver el video.